En el retrato tenemos la, iba a decir costumbre, pero realmente es una manía de no pedir permiso y colarnos directamente. Cuando no se pide permiso, uno no se riesga a que le digan que no. Por tanto, hoy nos hemos colado en un sitio en el cual vamos a intentar despojar de la imagen con la que habitualmente conocemos a una persona que para nosotros, la verdad es que supone no solamente la primera autoridad de un municipio de la subética, sino alguien digno de conocer. Juana Baena, buenas tardes. Hola. ¿Qué supone este bastón de mando en tu vida? Es muy bonito. ¿Qué supone? Bueno, pues, tú sabes que yo soy filóloga y me esforcé durante toda mi vida para estudiar una carrera universitaria. Me costó decidir si quería las letras o quería la ciencia. Al final decidí ser filóloga en hispánica, quedarme en hispánica por estar cerca de mi novio, fíjate tú, a que si ha llovido después y tal, ¿no? Y voy al tema de que incluso mis padres, pues una familia numerosa de ocho hijos, y yo soy la única que hice una carrera universitaria, que si es que me esforcé mucho por acabar mi carrera y demás, ¿no? Y fíjate por dónde cuando estoy estudiando las oposiciones, empezando a estudiarlas, ya con mis niñas un poco saliéndose ya para el cole y tal, ¿no? Pues, alguien se fijó en mí y quiso que fuese una lista electoral, ¿no? Y yo decidí comprometerme con esa persona, ¿no? Y entonces, pues claro, jamás pensé que esta vara de mando podía estar en mis manos directamente, pero cuando eres el pueblo el que te la da al cabo de los años, y eso, bueno, pues para mí muchísimo respeto, pero además muchísimo, muchísimo sacrificio. Pero ya no lo digo del día a día duro que puedas tener de trabajo, sino que es que esto es muy importante, es muy importante. Cuando vienen los niños del cole y ven la vara de mando, todos la quieren coger, yo les dejo que la cojan. Pero tener una vara de mando que simboliza tanto, simboliza que la gente confía en ti, pero también simboliza que tú has dejado otras cosas por las que has luchado. Y mi padre, mi padre, que posiblemente esto lo vea lo que estamos haciendo ahora, me va a dar la razón. Él siempre quiere que yo me estudie mi oposición y que las saque, ¿no? Y yo digo, algún día tengo que tener tiempo para eso. Pero esto es por lo que yo he dejado a un lado algunas cosas de mi vida, no todas. Las más importantes siguen estando conmigo. Eso es la vara de mando por mí. Porque los problemas se los lleva uno a casa, ¿no? Aunque quiera dejarlo. Se los lleva a una casa, pero se aprende a vivir con los problemas y se aprende a disfrutar de todos los momentos. Porque una alcaldía es un apagafuegos total. Podría servir de bombero perfectamente. Claro. Es la primera administración, la más cercana al ciudadano, a la ciudadana. Y eso tú lo tienes que tener por convencimiento. Tú sabes que te levantas todos los días y que tienes que ayudar a la gente. Si no, ¿para qué estamos aquí? Entonces, pues, claro, hay problemas que resuelven y problemas que no se resuelven en el día, ¿no? Hoy ha estado aquí una familia con un problema que viene desde hace muchísimos años, te estoy hablando de los años 80, 90, y los vamos solucionando, ¿no? Pero ellos me decían, ¿y esto cómo va y esto cómo va? Y la vas contando, pero quiero decir que hay problemas. A veces te enfrentas a problemas que tienen, por el tiempo que llevan enraizado y tal, que tienen una magnitud muy importante. Eso, evidentemente, te lo llevas a casa porque tú no sueltas la cabeza y te dejas una parte de tu cabeza en el despacho. Además que el despacho tuyo de un alcalde es todo el pueblo. Y la gente de tu pueblo tiene tu teléfono. Y a cualquier modo, yo le digo dicho a mi gente, a la gente de mi pueblo, lo que necesite a la hora que lo necesite. Tú me mandas un WhatsApp, me mandas un messenger y si es algo que me llama por teléfono. Pero se aprende, se aprende. A mí no me pesa. A mí no me pesa, de verdad, en serio, yo no me pesa tener el móvil cogido y que alguien me pida algo, si no le respondo más tarde, tal y cual. Pero no me pesa. Eso aprendí mucho en el Instituto de Andaluz de la Mujer, a compatibilizarlo. Y lo que me planteaba. Mi hija me ayudaron y me enseñaron a que los problemas se tienen que dimensionar en sus justas medidas. Y llevártelos a casa en sus justas medidas. Normalmente es al revés. Le enseñan los mayores, pero tu hija te enseñaron a eso. Sí, mi hija me enseñaron a mí eso. Pues yo empecé la política y mi hija, la chica, tenía cuatro añitos y la mayor tenía diez. Y los primeros años son muy duros. Son muy duros porque son duros todos, o difíciles todos, o complicados todos. Y también bonitos todos. Pero sí es cierto que a veces llegaba a casa y no podía evitar que saliese la conversación. Y a mí alguna vez mi hija, la mayor, que tenía más edad que la chica, y me decía, mamá, los problemas, aquí ahora mismo estás con nosotros y entendemos, entendemos que los tengas y que, pero también nosotras necesitamos otro tipo de ambiente en algunos momentos concretos. Y ahí yo me paré y dije, sí, me decían, los problemas déjatelos en el ayuntamiento, mamá, por favor, lo decían de aquella manera, ¿no? Y ellas me han enseñado mucho. Eso sí que es verdad, son dos pilares fundamentales. Coste que yo venía a conocerte en persona, y para eso siempre tengo una estrategia, que empezaron a utilizarla los... Freud era uno de los que la utilizaba, fue de los primeros. Vaya, vaya. Y no voy a psicoanalizarte. Vaya, no estaría de paz. Me gustaría conocer a la Juana Baena de su infancia. Irme a aquellos años en los que empezaron tus pasitos en la vida. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo viviste esos primeros años? A ver, mi infancia, bueno, bonita. Porque cuando una piensa, siempre dice que lo vivido siempre fue lo mejor, ¿no? Bueno, pues yo tengo retazos importantes de mi vida, de la infancia. Yo pensaba que yo era muy buena. Luego me he dado cuenta que no era tan buena, que era un bichillo. Un bichillo yo hice alguna que otra travesura. Yo faltaba mucho a clase, no se enteraba mi madre. Me escondía. Novillo, ¿no? Hasta que me pillaron. Pero estaba en primero, ¿eh? Bueno, fíjate, en primero. Otro día cometí... Quiero recordar que me llevé a un grupo de niños y de niñas de la calle y nos fuimos a encenderle velas al Cristo del Calvario, a la iglesia. El párrago de entonces ya murió. Y cuando el párrago llegó y nos vio con todas las velas encendidas y con todos los chiquillos allí rezando, me pegó un tirón de orejas impresionante y me castigó, me acuerdo que me escapé, me escapé. Yo no sé si todas estas cosas está bien que las diga una, ¿eh? Que las cuente una. Pero yo era así, ¿eh? Y bueno, llegué a mi casa y me acuerdo que mi madre me dijo ¿Pero qué te pasa? ¿Qué has hecho? Y le dije, pues, que me llevó un grupo de niños a la iglesia, hemos encendido las velas y el cura se ha enfadado conmigo. Pero mi madre también vio ahí el lado bueno. Yo no había hecho nada malo. Entonces, pues, me echó, digamos, un... Porque se dice, me dio una palmatita. Bueno, no es tan malo eso, no es malo que lo hayáis hecho, ¿no? Ha tenido un buen fondo. Pues recuerdo eso. Viví en mi casa, en una casa humilde. Mi padre solo trabajando. Mis ocho hermanos, cuatro chicas y cuatro chicos que somos. Mi madre muy sacrificada. Recuerdo a mi padre de estar también compatibilizando las tareas del hogar y estar mi madre bañándonos y él secándonos o vistiéndonos. Eso lo recuerdo yo. Es un retazo que tengo de cuando era chica, ¿no? Travesuras que hacíamos entre los hermanos. Sí, porque con ocho hermanos hay ambiente, ¿no? Sí, ambiente había de sobra. Ambiente había de sobra, ¿no? Y es lo que más recuerdo. Fue una infancia, pues tranquila, ¿no? ¿Entre los ocho qué posición tienes? La número cuatro. O sea, el intermedio, ¿no? Sí, la número cuatro. Y eso imprime carácter, ¿no? Con cuatro por debajo. Bueno, tengo tres por encima y el resto por debajo, pues imprime carácter. Cada uno tenemos nuestro sitio, fíjate. Y seríamos un todo... Somos un todo completo. Nadie aporta más que nadie, pero nadie tiene menos que nadie. Porque cada uno de mis hermanos tiene un encanto impresionante. Y mis hermanas, ¿no? Y yo no cambiaría a ninguna de ellas ni a ninguno de ellos por ninguno de ellos. O sea, tienen su sitio. A mí, yo tengo una cabezonería que es reunirlos. Que nos juntemos de vez en cuando. Es muy complicado porque mi hermano, el pequeño, vive en Granada. Y está muy liado. Mi hermana, la mayor, en Marmolejo. Y también está bastante liada. Entonces, a veces lo intentamos, pero no acabamos de juntarnos. Aunque sí lo conseguimos a veces. Y bueno, y el pilar fundamental. Mi madre. Mi madre ya hace 11 años que se fue. Pero era, aparte de madre, era muy amiga mía. La descubrí tarde. Y cuando digo descubrí tarde, a la amiga. La descubrí cuando yo ya tenía mis niñas. Hasta ese momento había sido mi madre. Pero el apoyo era impresionante. O sea, es que me miraba en todo, ¿no? Y me apoyaba en todo, pero me daba también su opinión. Y yo a ella también la reconfortaba. Sé que la reconfortaba. Entonces, eso ha sido una falta muy grande que he tenido. Que ahora soy capaz de hablarlo y no llorar. Pero que me ha costado. Me ha costado mucho. 11 años. 11 años. Me ha costado mucho. Aún la tengo como presente. Eso no se olvida. ¿Cómo definirías la doña Mencía de entonces? Claro, es que una se movía en el ámbito muy, muy, muy pequeño de lo que era tu barrio. Evidentemente, como funcionaba todo, no lo sabía. No tenía exacta información de ese asunto. Y yo tenía mucha... Yo hay algo que me dejó muy marcada. Y era la relación con la iglesia. En el sentido de que esa obligación que teníamos de tener que ir obligatoriamente a la iglesia toda la semana. Y esa imposición. Eso a mí me llamaba la atención. Mi madre me decía, si vas a la iglesia tienes que estar en la iglesia. Para ir a ser el indio, no. Pero no en la iglesia y en cualquier sitio, ¿no? A mí no me importaba ir a la iglesia. Y de hecho no me importa ir hoy en día. Tampoco, ¿no? Pero en aquella época, a mí aquello, es algo que yo recuerdo que me planteaba mucho. Me lo planteaba, ¿no? Decía, ¿por qué tenemos que ir todos los sábados a misa? Y si falta, eso repercute en el cole. En la propia escuela, ¿no? Eso es algo que me llamaba mucho la atención, pero que era el día a día, ¿no? Luego llegaba a tu casa, jugaba con tu hermano, jugaba en la calle. Pero no recuerdo los kioscos. Venía aquí a comprar las chuches, los poquitos dineros que te daban para chuches. Y ir creciendo, ir poco a poco, ir descubriendo la vida, ir viendo el valor de las personas. Y ir palpando la realidad con momentos malos y con momentos menos malos. Con no mucha afortuna en la vida, pero en el fondo siendo muy afortunada. Entonces, pero vamos, no tengo tampoco una imagen. La veo, si miro hacia atrás, la veo como cuando estás viendo un libro. Un libro de imágenes en blanco y negro. Así es lo que yo recuerdo de mi niñez. Entrañable y apetecible. Pero ya está. No me digas, ¿te gustaría volver? No. No. Porque hay mucha vida aparte de esos años, ¿no? Supongo que como todo en la vida, pues llega el momento de estudiar, de tomar la decisión de estudiar una carrera universitaria. Me imagino que en una casa de ocho hermanos, una carrera universitaria es una apuesta familiar. Total, absoluto. Y esos momentos son, hay una especie de tensión, ¿no? Por lo general, ¿no? Y más con el ambientazo que había en tu casa, ¿no? No veas. Pues sí, y yo sé que se hizo un esfuerzo. Se hizo un esfuerzo conmigo. Parece ser que yo servía para estudiar. De hecho, las notas estaban ahí, ¿no? A mí me gustaba. Yo recuerdo cuando estábamos en la EGB, la antigua formación que había. Me acuerdo que había un profesor que preguntaba el tema a dos personas. Si esas dos personas eran voluntarias, el resto se libraba. Con lo cual, yo siempre decía, yo, voluntaria, al fin y al cabo me lo tengo que estudiar. Pues me lo estudiaba y le echaba el capote al resto de los compañeros y de las compañeras. Y yo súper contento, ¿no? Pero fíjate que en aquella época eso no se… daba la sensación de que era la… ¿cómo era? La empollona. La empollona, ¿no? Pero fíjate tú qué contradicción que yo siempre me quedaba con esa parte positiva mía y olvidaba esa parte de más de rebeldía, de un poquito gamberrilla, de traviesa, de traviesa, ¿no? Entonces, claro, pues mi padre yo sé, y eso yo me he enterado después, a posteriori, que sí que se plantearon que yo quería estudiar. Yo quería estudiar. Y yo me sentía cómoda estudiándome, me sentía cómoda realizando una carrera, ¿no? Estudiando y formándome, ¿no? Y como vieron que podía ser un buen proyecto de futuro, pues evidentemente apostaron por mí y apostaron, yo sé que mis hermanos también, los mayores que estaban trabajando. Entonces es que se hizo un esfuerzo porque yo estaba estudiando de aquí y me fui a Baena. Baena, pero en Baena hice primero y segundo de la BUP, del BUP, en el colegio en el Espíritu Santo. Y luego me fui a Castro del Río, y allí me fui a casa de mi tía, ¿no? Y hice tercero de BUP y parte de COU, lo hice en Castro. En Castro no me fueron las cosas muy bien. En tema académico, bien, pero en tema social, pues lo pasé mal. Lo pasé mal y yo no me gustaría mucho, porque no quiero descalificar un pueblo que yo lo quiero muchísimo, el pueblo de Castro del Río. Sí, pero en la vida también influyó mucho la suerte, ¿no? Me costó superar la situación. Me costó superar la situación que yo padecí, que yo sufrí allí, ¿no? Pero lo superé, de hecho, en el pueblo de mi madre, y yo voy a todas las ferias de la artesanía. José Luis, alcalde, muy buen amigo mío. José Antonio, el anterior, lo mismo. Y yo, bueno, tanto la familia de mi madre allí, yo los quiero con locura, ¿no? Pero eso, luego estuve en Castro, quiero decir que te vas formando y que te vas moviendo, entonces lo que te va dando es una riqueza, una riqueza. Porque yo, luego, cuando estuve en el IAM, fui a Castro a hacer un homenaje a una mujer emprendedora, que lleva años, y en aquellos años lo que costaría emprender. Y yo fui a, me invitaron a un homenaje que además tengo aquí en el despacho, un detalle que me regalaron allí en Castro, y yo di las gracias. Yo dije, estudié aquí, pero es que agradezco, agradezco lo que viví, cómo fueron mis años aquí, cómo fueron mis años anteriores y posteriores, porque después es que yo soy lo que soy hoy en día por todo lo que he aprendido. La vida hay que ser positiva, hay que llevarse todo, todo. Lo malo y lo menos malo. Y uno aprende y aprende a sus errores. Ojo, que yo he cometido muchos errores en mi vida. Soy de las personas que me levanto todos los días y digo, hoy me equivocaré. Todas las veces que venga bien. Del orden de. Y a que me equivoco menos, eso es lo que me llevo. Eso es lo que me llevo. Supongo que a los que tiramos por las letras, a lo mejor no tienen tanta prensa o no molan tanto como las ciencias y los números, pero también tienen su puntito. ¿Por qué hispánica? ¿Por qué hispánica? A ver, es que esto fue yo también. También tuvo su ciencia eso, ¿no? Claro. A mí lo que realmente me gustaba era la historia. Más que la historia, la geografía. Eso es lo que más me ha gustado a mí siempre. Yo, bueno, pues cuando llegó el momento de decidir que tenía que estudiar, miré mis cuadernillos de notas y me ponían dos consejos. Uno que fuera filosofía y letra o derecho. Yo me veía para derecho como que no. Como que no. El tema del pleito, ¿no? No, y a mí no me gustan tantas leyes. Y decía, esto para gente que sepa mucho, que sea muy capaz de estudiar, yo igual no soy capaz. El libro de Derecho Romano era así. Porque yo tenía amigos que estudiaban Derecho. Y yo decía, madre del amor hermoso. Esto, quien sea capaz de estudiárselo, es un portento. Y yo no me tenía por tanto, ni mucho menos. Y entonces yo dije, oye, algo que me sirva en el día a día. La forma de hablar que tenemos, la lengua y la literatura. Quién escribe algo y por qué lo escribe. Y cuando algo se escribe, se escribe trasladando lo que se siente, ¿no? Y a mí eso me llamaba mucho. Ese punto mágico entre lo que nace del genio y cómo se proyecta. Y entonces, mira, por ahí empecé yo con las letras. Y era algo que iba dándole guardia cuando había filosofía y letras. Nada, la filología. Me dan filología. Y me decían, pues eso no tiene salida. Ah, bueno, la típica frase de la salida. Quién vale, vale y quién no paletra, es lo que se decía en aquella época. Y yo decía, pues mira, qué desgracia voy a ser. Porque hay que ver, para una cosa que me gusta, ahora resulta que no tiene salida. Pero es algo que es lo que me siento tan afortunada, tan afortunada. Porque también escribo, antes escribía más. Tengo cositas escritas, no editadas. Tengo escritas. Bueno, pero están ahí, ¿no? Están ahí, están ahí. ¿Te planteas alguna vez sacarlas? Puede, puede. Me planteo escribir. Eso sí. Quizás no me imprime a mí mucho carácter eso de editar o de publicar algo. Y que... Por la venta, ¿no? No, exactamente. Por el placer, ¿no? Yo quien quiera leer algo mío solamente tiene que pedírmelo. Solamente tiene que pedírmelo, ¿no? Pero que eso que me fui metiendo y fui descubriendo lo que era... Porque luego aprendí griego, aprendí árabe, latín. Me metí en el tema de la paleografía, de coger facímiles, de irme a la biblioteca provincial y coger libros... De hace muchos años y pasarlos tal y como salieron en aquellos momentos de la imprenta, ¿no? Y sacar los rasgos, los grafismos y tal. A mí eso me encantaba. Luego, claro, acabé la carrera y a mí la docencia, que es lo que más me gusta en esta vida. Yo hice las prácticas en el Seneca, en el instituto hice las prácticas. Y la verdad que me lo pasé muy bien. Fueron muy poquitos días, pero me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Y es lo que a mí siempre me hubiera gustado, pero bueno, como decidí crear a mi hija, tenerla. Y una vez que eso seguí con mi tarea y me casé muy joven, pues ya está. Tenía mucha vida por delante, ¿no? Claro. Eso no se descarta nunca, ¿no? De volver a ese mundo. Hace dos décadas llegan y te plantean la posibilidad de entrar en política. ¿Qué motiva a una persona a aceptar ese tipo de invitación? Mira, mejorar la vida. ¿Tú sabes la fortuna que tenemos los que nos dedicamos a esto? Que tiene, no el poder, la posibilidad. Tú tienes que buscar la forma de cómo hacerlo, de mejorar la vida de los que te rodean. Evidentemente, los tiempos no son los mejores. Pero es que cuando alguien viene y te plantea un problema y no está en tu tarea, o sea, en tus competencias solucionarlo, y al final le va abriendo camino, tú dices, pero bueno, es que yo le estoy, es que, que más quisiera yo que esto me lo hubieran hecho a mí, ¿no? Entonces, es que tiene, es una verdadera, verdadera fortuna, ¿no? A mí me lo plantean esto y precisamente ese día iba yo con mi padre al médico a Cabra. Y casualmente iba hablando con mi padre y le dije, hay que ver lo bonito que es este pueblo, papá. Porque esta montaña, no sé qué, íbamos pasando justo por el ladrón. Digo, de verdad, digo, trabajar por este pueblo sería lo mejor de este mundo. Mi padre iba conmigo y yo, ya te digo, eso fue en el año, en el año 99, unos meses antes de las elecciones. Y me acordó donde, al mediodía, iba a buscar a mi hija al colegio y me encuentro con un chico que iba en la lista, en la lista de mi grupo, del PSOE. Y digo, no sé, estábamos hablando y digo, pues mira, oí a mi padre le he dicho yo, hombre, lo bonito que es trabajar, ¿por qué no te vienes con nosotros? ¿Por qué no te...? Es que ahora yo, las oposiciones y tal. Bueno, mira, a lo mejor, me lo voy a pensar. Dicho y hecho, fue Julio, hablar conmigo aquel mismo día y yo le dije, mira, sí, tengo mi carrera terminada. Es verdad que ahora tengo una oportunidad de prepararme, porque ya tengo a mi niña y a la chica en el cole. La mayor también estaba encaminada perfectamente y creía que podía dedicarme a estudiar mis oposiciones. Pero mira, me llamó poderosamente la atención esto de quedarme, de ayudarle a Julio. Ni estaba, bueno, salí por seis votos. La número seis y salí por seis votos. Y bueno, lo que sí recuerdo es que es como la que se tira a la piscina. Me venía aquí todos los días al ayuntamiento y me tiraba unas pocas horas todos los días y empezaba a preparar cosas, a pensar no sé qué, no sé cuánto, y me gustó. Y claro, esto es algo que te atrapa, que te tiene que gustar, que nunca está reconocido. O sea, aquí los que estamos no estamos para que no reconozcan nada. Al contrario, tú dices, tengo la fortuna de poder tener la posibilidad de hacer algo por mi pueblo, pero siempre quiero hacerlo mejor. Y siempre quisiera traerte más posibilidades para tu pueblo, más oportunidades. Te gustaría mejorarlo al cien por cien, pero agarraría mucha frustración porque no siempre puedes, porque la situación no es la mejor, porque a mí me han tocado en la alcaldía los peores años de la crisis y aún no estamos, y aún se ha perdido lo que nos quede. Y eso a nivel de ayuntamiento, en un pueblo pequeño, es muy duro. Sin quitar servicios y sin quitar nada, porque realmente aquí no se ha quitado nada, ¿no? Entonces, a veces dices, nada, yo me tendría que haber sacado las oposiciones para volver a estar algún día, dándole clase a un grupo de chicos o de chicas, ¿no? La semana pasada estuve en una charla contra la violencia de género en Rabanales, en el centro de formación de promis, y yo me lo pasé como los indios. O sea, yo es que disfruto. Pero también hay quien me dice, pero es que donde estás, está bien que estés y tú puedes estar ayudando también. Es decir, que yo misma me consuelo, ¿no? Pero realmente, a mí esto es que me gusta. A mí esto es que me gusta y me gusta bastante. Entonces, es como que estás enganchada. Pero claro, ya llevo 20 años, en la naturaleza ya son 20 años, ya se me nota. Supongo que desde el partido observan esa capacidad, observan esa manera de trabajar, observan tu impronta, tu manera de hacer las cosas, y se te abre la posibilidad de trabajar en el Instituto Andaluz de la Mujer. Y yo siempre tengo curiosidad, cuando hablamos de temas de género, de igualdad, y más teniéndote, tú que has sido coordinadora y que has estado en cargos importantes dentro de estas estructuras, ¿cuándo se podrán eliminar los institutos de la mujer porque se haya conseguido esa igualdad plena? ¿Todavía queda muchísimo recorrido o lo que se ha avanzado ha sido importante? ¿Qué queda por hacer? A ver, se ha avanzado mucho porque tenemos un marco legal importante que trabaja por esa igualdad. Yo me acuerdo que además se puso en marcha una de las encomiendas de la ley, que era un plan estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Andalucía, en el año 2008, después porque yo entré en el Instituto en el año 2010. Tenía desde el año 2010 hasta el año 2013 de validez ese plan estratégico. Y me gustaba porque había una transversalidad para todas las consejerías de la Junta Andalucía, es decir, que todas las consejerías apostasen o aportaran un dinero dirigido a materia de igualdad. Pero se ha avanzado, pero por otro lado se ha dejado de avanzar, porque en estos últimos cuatro años había una merma de recursos importantes. Y aquí no podemos pararnos ni para tomar aire, porque esto es un asunto que es totalmente de carácter histórico y social. O sea, la desigualdad, yo siempre lo digo, a ver, no vale que busquemos culpables, si es que la sociedad nos ha puesto unos roles a los hombres y otros roles a las mujeres. A las mujeres están dentro de la casa y a los hombres están en la calle. A los hombres la tarea productiva, a las mujeres la reproductiva. A los hombres los remunerados, a las mujeres los no remunerados. Los hombres se han perdido la educación de sus hijos y el criar a sus hijos, pero las mujeres se han perdido hasta en la calle. Pero ¿qué pasa? Las mujeres se están formando con mejores expedientes que los hombres y en mayor proporción estadística. Sin embargo, no están accediendo al mercado laboral en la misma proporción que los hombres. Pero es que nos formamos y nos vamos a trabajar, pero los hombres no entran al ámbito privado como nosotras hemos salido al público. Y eso lleva a la doble y tercera y triple jornada de muchas mujeres. A la conciliación, que parece que es un problema nada más de las mujeres. Que yo tengo que conciliar mi vida personal, familiar y laboral, pero tu hombre también tienes que hacerlo, porque los hijos son tuyos y míos. Y la casa es tuya y mía. Y eso cuesta trabajo que se vaya introduciendo. Por eso queda mucho camino. Por eso digo que no nos podemos parar ni a tomar aire. Porque como nos paremos a tomar aire, los hombres siguen andando. Y yo digo, ¿y este discurso? No vale que lo escuchemos nosotros nada más. Si es lo que queremos que los hombres estén en este asunto, que haya igualdad. Yo no quiero ser más que un hombre. No, quiero yo ser más que un hombre. Yo quiero ser igual, tener las mismas oportunidades. El otro día cogí una estadística, creo, bueno, un porcentaje muy bajo, muy bajo, muy bajo de mujeres. En la Unión Europea tenían cargos directivos frente a los hombres. Y la brecha salarial, que en España está a tres puntos por encima de Europa. Un 19%. Más. O sea, en España y en Europa un 16% de diferencia. O sea, aquí queda muchísimo. Muchísimo por recorrer. Muchísimo camino. Pero esto es un cambio que es del día a día. Tenemos que ir dando pasos. Pero en la educación de nuestro hijo en nuestras casas, porque la socialización de las personas se va a parte. De la familia y de la escuela. Esto tenemos que ir de la mano. Por eso cuando se habla de la comunidad educativa, que la formamos todos, es una verdad como un templo. Es que queremos ser todos, queremos que todo marche bien. Pero luego nos damos cuenta que no se hacen las cosas como... Y ahí nos metemos todos. Y luego eso. Hablaba del Instituto de la Mujer. Yo acepté el Instituto de la Mujer porque no renunciaba a mi acta de concejala. Porque si me hubiese costado renunciar a la acta de concejala, yo no me voy. Creo que si fue algo que también no tenía carnet de conducir... Bueno, mentira, me lo saqué cuatro días antes y me tuve que plantar en Córdoba. Anda, anda, que aquello no me quiero ni acordar. Pero mira, aquello lo toreé yo bien. Oye, no le di nunca un golpe a ningún coche, ni a mí tampoco me lo hicieron. Fui muy prudente, me metía noyería, me metía noyería. Aquello fue un paso importantísimo para mí. Fue, aprendí... Ahí me llevé, yo creo que me llevé... Personalmente, para mí fueron todos los premios que me tenían que dar en mi vida. Porque como la vida personal me va muy bien, porque es verdad, mi vida familiar, con mi hija, con mi marido, es que eso es lo mejor que yo tengo. Ese premio que yo, ese día a día, con las asociaciones de mujeres en Córdoba, con los pueblos de Córdoba, con los centros de información a las mujeres, aquello fue tan gratificante para mí, que a mí se me olvidó hasta que tenía que coger el coche todos los días. Yo cogía el coche todos los días y me lo pasaba hasta bien. O sea que... Doña Mencía es un pueblo pequeño y se dice que los pueblos pequeños se guardan como en un cofre de oro las tradiciones más arraigadas. Juana Baena es evangelista. Vale. Pero no... Hubo un malentendido cuando lo entendí. No es que profese la religión evangélica, sino que en Doña Mencía los evangelistas son unos personajes, unas representaciones que son muy importantes dentro de la Semana Santa Menciana. Efectivamente, sí, 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 sí. ¿Cómo se vive detrás de una máscara de evangelista? A ver, claro... Porque todo eso es casi un modo de vida, ¿no? Sí, yo... Llevamos unos años... Esto fue a través de mi marido, ¿no? Que a él le pertenecía... Empezó a pertenecer a la Cuflaría Evangelista y Pregonero. Y bueno, nosotros tenemos la costumbre, la sana costumbre, de que nos van gustando las cosas más o menos a los dos. Similares, ¿no? Sí, sí, sí. Compartís aficiones. Sí, sí. Compartimos aficiones y compartimos prácticamente todo. Hay cosas que no compartimos y no pasa nada. Pero tenemos la fortuna de que compartimos prácticamente todo. Y bueno, yo en un principio era muy reticente porque... Esto, verás, tú... Va a ser mucho estar en la calle, para arriba, para abajo. Las procesiones... Yo era de ver las procesiones, me gusta en sitios concretos y de disfrutar ese paso de procesiones. Yo con mi niña, de chica... Eso ya se me pasó a mí. Eso ya se me pasó. Y yo sé que digo, qué coraje me da. Qué coraje me da. Cuando no me toca salir, pues voy y las veo, ¿no? Pero ya no vamos juntos, porque mi marido sí que sale en todas. Porque además de trompeteros. Ajá. Claro. Y yo voy de banterista. Total, que poco a poco... Fíjate, cuando yo entro en la cofradía, las mujeres no solían salir. Salían muy poco. Empezaron a salir un año antes. Y yo dije, bueno, pues yo también quiero salir. Yo quiero salir. Quiero aprender a tocar la trompeta, ¿eh? Eso está ahí todavía. Eso está ahí todavía. El año pasado sí que salí con el báculo y salí... También vestía de pregonera. De pregonero, pregonera. De todas maneras, yo pienso que los pregoneros tienen que ser hombres. A pesar que la presencia de las mujeres... Quiero decir por la voz, no por otra cosa. Nosotros somos mujeres pregoneras, ¿eh? Niñas que están aprendiendo a ser buenas pregoneras. Yo no serviría. Yo no serviría porque yo no tengo voz de pregonera, ni Dios que los sueño, ¿no? Pero hay mujeres que lo cantan bastante bien, ¿no? Aún así, yo me gusta la trompeta o salí de evangelista. Y bueno, pues yo salgo vestida de San Marcos. Y cómo se ve todo a través de una máscara. Nosotros no bajamos la máscara solamente cuando están relatando la pasión y nosotros vamos escribiendo. Y representáis que tomáis nota de esa pasión. Tomamos nota. Porque vuestra hermandad irrumpe en lugares previamente acordados con el resto de hermandades de penitencia. Irrumpe para representar casi el dictado de los evangelios, ¿no? Claro, además es algo que arranca de Juan Valera. En la época de Juan Valera, de Juan Estrada Larga, en la obra de Juan Valera, viene. Y era una forma de religiosidad popular, entiendo yo. Porque claro, imagínate, en aquellos años el contacto, o sea, la socialización de las personas estaba sobre todo fundamentado en la iglesia. Entonces, si además la iglesia, las procesiones, las pocas que había en aquella época, iban relatando la pasión, a la gente se le va quedando eso en la cabeza. Para ir terminando. Sí. Juan Valera era de cabra o de doña Mencía. Porque ahí hay una cosa... yo no me aclaro. Pero fíjate que eso es que no tiene... La verdad, vamos a ver, Juan Valera nace en cabra. Nace en cabra, yo por la información que tengo, allá también me estuvieron haciendo preguntas en Fitur del tema histórico, ¿no? Por la información que tengo... Porque los alcaldes y alcaldesas de cabra de doña Mencía viven con Juan Valera. Sí, 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 sí. Además, es una fuerza más que tenemos, una fortaleza más que tenemos, un patrimonio literario importante. Nosotros en concreto lo tenemos en las propias calles con la Ruta Valeriana. Y son fragmentos sacados de su propia obra que relatan ese sitio, que describen ese sitio en concreto, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos orgullosos de que doña Mencía estuviese retratada en la obra de Juan Valera. Su madre iba de parto, bueno, iba, por lo que yo tengo entendido, iba camino de parir, creo que en Lucena. Bueno, parió en cabra. Cabra tiene ese honor de haber sido el primer aire que respira Juan Valera cuando nace. Eso es indiscutible y eso tiene su mérito. Eso tiene su mérito. Luego, aquí lo que pasa es que vivían los abuelos. Entonces Valera pasó mucho tiempo en doña Mencía. Pasó mucho tiempo en la casa de los abuelos maternos y en la casa de los abuelos paternos. Entonces, ahí escribió, escribía mucha de su novela. Y si lees la carta, en la colección de cartas que hay, la correspondencia, verás cómo hablan mucho de doña Mencía. También habla de cabra, ¿no? Pero que habla muchísimo de doña Mencía. Entonces, esa pequeña batalla, que ojo, yo con Fernando no se me ha ocurrido plantearla nunca, ni Fernando a mí tampoco. Es verdad. Ni él ni yo hemos hablado nunca. Compartir literato. Claro, ya está. Sí que es verdad que, bueno, pues que a lo mejor cuando celebramos el centenario de su muerte, pues intentamos llegar a acuerdos, ¿no? Con cabra para montar un programa único. Aquello no salió como quisimos, como yo pretendía, ¿no? Y como quizás pretendía el concejal de cultura de cabra, evidentemente. Pero yo creo que las batallas son batallas perdidas. Eso no merece la pena. Y más, hombre, que te vas a decir una filóloga. Para más irri, ¿no? Aquí hay que compartir porque además, lo que antes decía, ¿te acuerdas? Esa unión mágica del genio que escribe. Y como le llega a quien lo lee, eso es universal. Y como la obra no acaba hasta que tú o yo la leemos, o la lee el resto del mundo, y cada uno le da su visión, esto es universal, esto tiene que ser compartido. Y lo que tenemos que sentirnos orgullosos, que estamos muy cerquita y que tenemos ese elemento en común. Como filóloga que eres, te pido síntesis. A ver, a ver si me lo voy a pedir. ¿Qué querrías dejar después de todos estos años de alcaldesa? Vamos a ver. Hay alcaldes y alcaldesas que su fin son las grandes obras. Eso hoy en día es imposible. Mira, a mí hay una cosa que me dijeron en la legislatura pasada una mujer que me llamó la atención muchísimo. Me dijo, la grandeza que tienes es lo humana que eres. Yo solamente quiero dejar, quiero dejar tranquilidad y quiero dejar buen recuerdo en el sentido de que he hecho por quien ha venido a verme, o por quien lo ha necesitado lo que he podido. Yo no puedo aspirar a otra cosa. No puedo aspirar a otra cosa. Yo quiero lo mejor para el pueblo. Y estoy consiguiendo cosas gordas y buenas. Lo estoy consiguiendo. Pero eso para mí no es lo más importante. Para mí es lo que se queda aquí en el alma. Porque eso es lo que a mí me va a alimentar cuando yo no sea alcaldesa. Me va a alimentar que cuando yo me ponga a ver ese libro en blanco y negro, que siga siendo apetecible y que siga siendo lo que yo siempre quise, que alguien vea de mí el día que yo no esté. Yo no pretendo más nada. Yo estoy aquí porque en un momento determinado alguien pensó que yo tenía un perfil. Lo han seguido pensando y yo sigo estando. Yo mientras este pueblo quiera, yo estaré. Y ya está. Y lo que me dijo en el camino lo sé yo solamente. Lo sabe mi marido, lo sabe mi hija. Lo que quiero que la gente se quede es con lo que yo más puedo dar. Mi alma, mi voluntad, mi sonrisa. Yo soy muy simpática. Y de eso me va la gloria. Y ya está. Y que cuando se hable de Juana y Baena digan, pues mira, a mí me ayudó en esto, o fue buena gente, o yo la sigo llamando y me sigue aconsejando, o mira... y que cuando se hable de Juana y Baena digan, pues mira, Gracias por ver el video.